¿Cuántos mil quinientos? La pisa de los Robles, ¿eh? ¿Va? Va, tendría que probarlo Bueno, acá está Vamos llegando a los Robles, ¿no, Romy? Sí Vamos a armar el campamento, ¿qué tal? La carpa Al toque No, fermecito, ¿no? La pinzita que siempre sirve Boludo, ahí dices que van a pin... Y la otra vez estuvimos de aquel lado No, acá Bueno, pero hoy estamos de acá, de este lado Bueno, pero si te dicen algo... No pasa nada No pasa nada Al toque, ¿no? Ya estamos con el campamento a pleno En un toque que prende fuego, ¿no? Hace el asado Ya está la parrillita Una jarrita de ferner a mano Como Dios manda, ¿no? Como Dios manda, ¿no? Pero no ¿Quién manda? Una piola, ¿no? En la vida esa hay que disfrutar ¿O no? ¿O no? Puro ritmo, ¿no? Con el fuego ahí, la parrillita Árboles, naturaleza, ¿no? Lo que se necesita, ¿no? Arrame ¿Está piando, Fernet? Está piando ¿Qué pasa? No está bien No está bien Bueno, Loco Acá ya tenemos la parrillita preparada quemándose Sí No está bien No está bien ¡Vamos, Fernanda! ¿Qué? No está bien No, no, no. Bueno, son las 6 y media de la mañana, una mañana tremenda, espectacular, parece que voy a estar despejado, voy a estar re piola, así que hoy vamos a tener un día estupendo. ¿Está peor en el lugar o no? ¿Para vos qué te parece? Sí, me gusta. ¿Está bueno para venir? Ajá. ¿Pasa la tarde? Es como muy tranquilo. Altos banquitos tenemos acá, loco. Mirá qué bueno que están. Para venir, comer algo. Tranquilo. En el lugar, loco, tenemos los pilarcitos para la luz. Adelatoria, ¿cuántos? 1.500. La pisa de los Raúl, la ves. ¿Va? ¿Va? Sí. Hay que probarla, pero está barata. Ay, qué tal loqueta pisa. La piola, está buena. Del 1 al 10, 7. Está bueno, así porque es un lugar para escaparte, cerca de Moreno. Tranquilo. Te tomás el bondi. ¿Qué bondi era que te traía? El 26. El 26 de la perlita, ¿no? Te traía hasta acá, hasta el dique. Digo, si te alquilás la cabaña, tenés las piletas que las podés usar, pero tenés que alquilar la cabaña. Para poner la carpa, nosotros nos cobraron alrededor de 1.000 pesos, ¿no? 1.000 pesos para poner la carpa y... Y después, bueno, las parrillas, 150 pesos te cobran. Esta cabaña, no sé cuánto está, debe estar alrededor de 5 lucas, 4 lucas, por ahí. Bueno, loco, acá en los Robles tenemos estos caminos rurales que están muy buenos para recorrerlos. Lo que sí se tiene que venir con repelente porque está lleno de mosquitos malos. Pero después, los caminos son muy lindos para recorrer, para hacer un poco de trekking. Bueno, acá nos encontramos con un cartel, sendero del bosque. Distancia 1.700 metros. Miren lo que es esto, gente. Una tranquilidad tremenda acá. Parada del eucalipto. Qué bueno, gente. Terrible la soledad que hay acá. Espectacular, la verdad. Qué lindo venir acá a los Robles. Ya es la segunda vez que vengo y me gusta. Voy a empezar a venir más seguido. Porque el lugar está mucho mejor. La verdad que tocó un día genial. Una noche maravillosa. La pasamos re piola. Así que yo ya me voy despidiendo. Espero que el video les haya gustado. Si no están suscritos, no se olviden de suscribirse, gente. Les mando un abrazo grande. Y hasta el próximo video.